Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén pasando un lindo día. En este video tan especial que he preparado para todos ustedes, les voy a ayudar a realizar sus deseos. Aquello que más anhelan, lo que más quieren en la vida, pero que por alguna razón no lo pueden cumplir. Esto puede ser riqueza, belleza, lo que ustedes quieran lograr. Hay que comprender que cada persona, cada alma que hay en este mundo tiene un deseo en la vida y es muy respetable. Se respeta, aquí no vamos a juzgar cuáles sean sus metas, cuáles sean sus deseos. Estamos aquí para ayudarlos a lograr eso que tanto ustedes desean. Primero que nada quiero hacer una presentación, hacer una explicación de por qué usted que me ve en pantalla, señora, señora, joven o niña, o niño o adolescente, no está pudiendo realizar su deseo. Esto tiene una explicación bastante sencilla, de hecho, y es porque muy seguramente tú todo el tiempo estás enojado, estás en un estado negativo, en un estado en el que tienes una vibración muy negativa, una energía muy mala por tus pensamientos, porque hay algo que te está generando ese odio, ese sentimiento tan negativo. Entonces, básicamente, esto es lo que bloquea el potencial. Y es aquí cuando yo te quiero hacer una pregunta muy interesante, que es, ¿qué pasaría si todos nosotros vibráramos en armonía, vibráramos en positivo? Pues seguramente todos nuestros deseos se harían realidad. Y que, por cierto, esto es algo que los oscuros seres muy negativos como los reptilianos quieren que sigamos en este estado negativo, en esta frecuencia, para que no podamos despertar. Bueno, lo que tengo que decir aquí es que el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos cumplir nuestro deseo. Esto es más fácil de lo que uno puede parecer. Y esto consiste en transmutar ese sentimiento negativo en algo positivo. O sea, para los que no entiendan la palabra transmutar, transmutar significa transformar o trascender. Entonces, esa va a ser la clave de nosotros. Porque cuando tú tienes un sentimiento negativo, cuando estás en un estado negativo y logras trascender ese sentimiento negativo, logras que no te afecte, ¿en qué se convierte? Precisamente se convierte en lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Pues es amor. Y el amor es poder, es energía. Y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, yo te voy a enseñar a cómo lograr esto. Que, por cierto, yo te recomiendo que es muy importante implementar a esta práctica la meditación en los próximos días o meses para que tu deseo se pueda cumplir. Porque hay gente que medita, pero no, en realidad no sabe cómo meditar y por eso no se le cumple su deseo o porque están en un estado negativo y la meditación no funciona si estás en un estado negativo. Entonces, ¿para qué es lo que tenemos que hacer para vencer este coraje, esta furia, esta ira? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tan simple como dejar pasar ese sentimiento, no darle importancia. Y una técnica que yo recomiendo mucho es precisamente la de hacer como si... Es que esto es algo muy interesante porque hay algo que todos los humanos, sin lugar a dudas, tenemos algo que nos frustra. O sea, puede ser una persona, algo que nos da coraje, una persona, una cosa, eventos o situaciones, cosas que nos hacen sentir esta ira, este coraje y es lo que no nos hace avanzar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer como si nosotros ya lo hubiéramos perdido todo. Es decir, como si ya ese coraje ya... Como si ya se hubiera cumplido nuestra peor pesadilla, como si lo que no quisiéramos que pasáramos ya hubiera pasado y como si todo estuviera perdido. Y es ahí donde tenemos que simular una especie de resignación en el cual por medio de esta especie de resignación nosotros cada vez nos vamos a ir sintiendo cada vez más tranquilos y este sentimiento va a ir pasando y nos vamos a sentir muy tranquilos hasta que cada vez más nos vayamos serenando a tal grado de que ya ese sentimiento negativo se va a transformar en algo positivo, se va a transformar en un sentimiento positivo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú odias mucho a una persona o no te quieres topar con ella o no la quieres ver, si te logras topar con esta persona o con una situación en la que tú no quieres estar, si esto pasa, solamente tienes que resistir cuando estés ahí en la presencia de esa persona y pues dejar que el sentimiento fluya hacer como que bueno, ya pasó todo lo peor que tú no querías y entonces ese sentimiento negativo se va a transformar en un sentimiento positivo hacia esa persona o hacia esa situación o hacia esa cosa y así tenemos que ir haciendo esto mismo esta práctica de resignación en todas las cosas que nos pasen en nuestra vida en todas las situaciones con todas las personas que nos topemos tenemos que hacer esto para superar esta furia, este coraje y de aquí en adelante ir vibrando en un estado positivo ya cuando, te aseguro te aseguro que ya cuando no tengamos ningún sentimiento negativo es decir, que ya no haya ningún pensamiento maligno pensamientos así nos vamos a ir convirtiendo poco a poco en seres puros y es ahí cuando tú te conviertes en un ser puro como cuando eras un recién nacido es ahí cuando puedes hacer todos tus deseos realidad porque precisamente ya no hay malicia en tu ser y es ahí cuando tú vas a traer todo lo que quieras a tu vida vas a poder lograr lo que tú quieras no habrá imposibles en ningún aspecto ni en lo material, ni en lo físico a lo que tú quieras aplicarlo esto lo vas a poder lograr entonces es muy importante que pues hagas esto tienes que ir practicando tienes que ir haciéndolo y además de eso te vas a ir sintiendo muy bien conforme vayas haciendo esto ya conforme te vayas haciendo una persona más positiva después tienes que ir empezando a meditar ya cuando empieces a meditar precisamente por eso ese es el proceso de quitarse todo lo negativo todos los pensamientos y entrar en este estado de resignación para que deseches toda la maldad ya cuando estés en este estado vas a empezar a meditar y cuando tú empieces a meditar ya vas a pues a ya no va a haber malicia en ti entonces al momento de que tú empieces a meditar te vas a sentir muy tranquilo y vas a poder conectar porque hay mucha gente que se pone a meditar y no logra conectar no logra pues es decir someterse a un estado de meditación profundo no logra conectarse con el universo para eso es la meditación para conectarse con el poder del universo y por qué no lo estabas logrando te lo voy a revelar porque seguramente cuando tú te ponías a meditar estabas con muchas preocupaciones o con mucho coraje o con mucha furia o con intranquilidad y este tipo de cosas no permiten que te conectes con el poder del universo y con tu propio poder interno que es el más poderoso eso es lo que no te estaba permitiendo que lograras tus objetivos ahora sí ya cuando vayas a empezar meditando ya vas a poder ir logrando tus objetivos y vas a conectar y vas a traer lo que tú quieres a tu vida te voy a decir qué tipo de cosas vas a poder lugar para empezar vas a si tú anhelas mucho dinero vas a empezar a poder tener mucho dinero siempre y cuando estés en una posición positiva y meditando segundo vas a tener control sobre tu materia física es decir vas a poder cambiar cambiar cualquier aspecto de tu físico que no te guste lo vas a poder cambiar a tu manera a tu gusto y de esa manera se va a quedar permanentemente o sea si tú te quieres cambiar el color de tu cabello lo vas a poder cambiar si tú quieres alargar tu cuerpo lo vas a poder alargar si tú quieres cambiar el color de tus ojos lo vas a poder hacer cambiar el color de tu piel lo vas a poder hacer y vas a poder atraer lo que quieras a tu vida si entonces vas a poder atraer dinero y cosas materiales a tu vida porque cada vez conforme vayas avanzando esto va a empezar de la siguiente manera primero vas a poder atraer dinero así que te lleguen por situaciones y ya después vas incluso a poderlo materializar con tus propias manos si entonces eso es muy importante dejar en claro bueno ya les recuerdo que primero hay que comenzar con la meditación con la posición una posición para obtener paz que sería esta luego les voy a comentar como se llama este es el de la sabiduría y este es el de la paz entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a meditar a tranquilizarnos si podemos vamos inhalando y exhalando aire inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos bueno voy a interrumpir un poco la meditación pero más o menos eso es lo que tienen que ir haciendo y ya si se van quitando rápidamente el coraje de ustedes esa furia al momento de meditar se van a poder relajar muy rápidamente cuando mediten y van a poder pues adquirir todo eso que te da la meditación poderes extrasensoriales poderes mágicos todo esto van a poder tener porque van a conectar con su poder por eso hay mucha gente que no conecta porque al momento de meditar no está relajada y no está tranquila está con coraje y frustrada y ese es el verdadero el verdadero secreto bueno amigos de youtube si les gustó este video denle like suscríbanse al canal activen las notificaciones donen dinero si quieren porque sería de gran ayuda aquí en el super gracias si no están suscriptos suscríbanse y bueno eso sería todo ya voy a hacer una segunda parte de este video y si les gustó el video déjenme su comentario y díganme qué opinan acerca de este nuevo tipo de video este nuevo tipo de formato adiós y hasta la próxima